Yo creo que la deliberación democrática que ha caracterizado a nuestra sociedad en los últimos años ha sido gracias primero a los medios de comunicación, que fueron los primeros instrumentos, los primeros vehículos para este debate público y siguen siendo hoy un espacio privilegiado, sobre todo para contener y contender con la posverdad y con las noticias falsas. Sin duda alguna, al volverse un instrumento de comunicación directa, obligaron a los medios a contextualizar y a utilizar las redes. Las redes pretenden, sin duda alguna, desde el ejercicio del poder en este caso, prescindir a veces de los medios de comunicación, considerando que pueden establecer una comunicación directa entre gobierno y gobernados. Pero lo cierto es que los medios de comunicación siguen siendo, valga la redundancia, medios que procesan, contextualizan, cuentan y ubican el mensaje más allá de las pretensiones de propaganda y en muchas ocasiones de posverdad.